Aquí la receta del día, porque yo también me quedo cocinando en casa con Boyacá Siete Díaz y Santiago. Hola, bienvenidos a Cocinando en Casa con Boyacá Siete Díaz y Santiago. Hoy vamos a preparar una deliciosa pasta con atún y los ingredientes son los siguientes. Perejil, pasta de cualquiera que consigan, yo voy a usar tornillo, tomate, atún, son dos latas de atún, más o menos para cuatro personas, cebolla cabezona, aceite, azúcar, sal, pimienta y para el vegetariano y suplimos el atún por champiñones. Y esos son todos los ingredientes de nuestra pastica, bienvenidos. Y la doyémonos las manos, obviamente. Bueno, ya pusimos a cocer la pasta, mirenla como va, ya lleva unos siete o ocho minutos, entonces vamos a dejarla ahí hasta que se cocine. Y ahora vamos a organizar las dos preparaciones, la del vegetariano, que es esta y la de nosotros los campiñones. Entonces, ¿qué hacemos iniciando la receta? Doramos cebolla cabezona. Cuando se vuelva cristalina, miramos cómo sigue la preparación. Como ven, ya se puso transparente la cebolla. En el momento que ya está transparente le agregamos el atún. Y agregamos agua. Tratamos de no romper mucho el atún para que se vean los trozos. Condimentamos con salecita. No mucha porque el atún tiene. Pimienta. Y un poco de azúcar. El azúcar le da una característica muy especial. Y como ven, ya va a estar esto casi listo. Ahora adicionamos aquí los champiñones en vez del atún. Y hacemos lo mismo. Y agregamos agua. Un poquito de azúcar. Sal. Y pimienta. Ahora lo dejamos conservar un poquito. Y ya seguimos con la preparación. Bueno, y ahora lo último que hacemos es agregarle tomate en trozos grandes. Lo único que tenemos que hacer es dejarlo calentado. Esa es la idea. Si ustedes lo dejan cocinar demasiado, se deshace y se vuelve como un guiso. Entonces, esa no es la gracia de la pasta. La gracia de la pasta es que salgan los trozos de tomate que le da un frescor a la salsa muy agradable. Lo mismo a esta. Ya estuvo nuestro tomate caliente en ambas preparaciones. Entonces, lo único que hacemos es agregarle un poquito de perejil. Miren esta belleza de pasta. Y esta es la delicia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es servirlo en el plato. Y a disfrutar un delicioso almuerzo. Una pasta con atún espectacular. Como pueden ver. Para que la disfruten de todo corazón. Y los espero mañana con otra receta en Cocinando en Casa con Boyacá Siete Díaz y Santiago. Bendiciones. Un abrazo. Porque yo también me quedo cocinando en casa con Boyacá Siete Díaz y Santiago. Tal vez invasblamos la tidura. ¡Sí. Gracias por ver el video.